Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adrián Acuaro de Trader College. Este es el informe diario para el día lunes 29 de abril de 2013. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.3078 con tendencia alcista. En el gráfico de 4 horas el precio se llegó a 1.31 a primera hora, el máximo que no tocaba desde el día 19 y tiene objetivo justamente en la zona 1.3105, 1.3140, 1.3165 a la alza, por supuesto, para lo que queda del día. A la baja 1.3060, 1.3035, 1.30 son los primeros soportes con indicadores que por ahora se perfilan con tendencia o con señal alcista, pero muy moderados. En el momento RSI ambos con señales muy muy neutras y estocástico ya agotando su señal alcista, lo cual puede indicar un cambio de tendencia para lo que queda del día, sobre todo si quiebra la zona 1.3060, que es el primer soporte importante. La libra esterlina, en tanto, cotiza a 1.5516 ante el dólar con un gráfico de 4 horas en tendencia alcista, pero ya muy sobrecomprado y con alguna inminencia de una toma de beneficios, por lo menos de este último movimiento que se produjo entre el día jueves y el día de hoy. Tiene objetivos de todas maneras al alza en la zona de 1.5545, 1.5585 y 1.5610, con soportes en 1.5495, 1.5455 y 1.5410. El precio sigue dentro de un canal alcista en el gráfico diario que ya había iniciado a mediados de marzo. Claro, uno lo detectó mucho después, pero es un canal que por ahora está dando fuerza a la libra esterlina y que, insisto, puede tener un pequeño cambio de tendencia en el gráfico de 4 horas. Esto es un movimiento bajista, habido a cuenta de que está muy sobrecomprado, pero por ahora no hay patrones de reversión importantes que indiquen una baja de la libra muy, muy importante. El dólar, perdón, el dólar CEN cotiza a 97.81 con una tendencia bajista del gráfico de 4 horas, pese a lo cual el dólar recupera algunas posiciones en estos momentos. Había llegado a 97.30, al mínimo del día. Y ahora pareciera tomar algo de fuerza en la moneda norteamericana con objetivos alcistas en 98.15, 98.60, 98.95, soportes en 97.30 justamente, el mínimo mencionado. Luego la media móvil exponencial de 200 períodos y esa zona de máximos y mínimos importantes de días atrás en 96.80, más abajo en 96.35. Los indicadores con algunas señales alcistas inminentes, por ahora sin señales del todo claras, momento comenzando a dar señal justamente, pero todavía lejos de su línea media, al igual que RSI que ha llegado, así se dice, a la zona de sobreventa y comienza a entrar en zona de trading alcista. Esto cástico comenzando a dar también una señal que todavía no ha confirmado, también en dirección a la alza. El dólar canadiense, por su parte, cotiza 1.04, 1.01.43, con tendencia bajista gráfico de 4 horas, con soportes en 1.01.25, 1.01 y 1.00.80 mínimo del día 11 de abril. En dirección alcista, 1.01.65, 1.01.80, 1.02.15 son los primeros objetivos a considerar. Tomando el último mínimo y el último máximo importante, el precio está muy cerca de tocar el 76.4% de ese último movimiento que se ubica en 1.01.32. De todas maneras aparece muy sobrevendido este cruce y eso indica que puede haber un movimiento al alza en las próximas horas, no demasiado fuerte debido a que se está moviendo muy poco el dólar canadiense, pese a este movimiento que se ve tan importante en cantidad de velas, pero en cantidad de puntos es realmente muy, muy escaso. Y con momento comenzando a dar una señal alcista por la pérdida de velocidad a la baja que presenta el cruce en este momento. El dólar australiano, por su parte, cotiza 1.03.33 en estos momentos, con tendencia alcista gráfico de 4 horas, con objetivos en esa dirección, en 1.03.60, 1.03.85 y 1.04.15, con soportes en 1.03.15, 1.02.90 y 1.02.50. Los indicadores presentan en todos los casos señales alcistas, algo moderadas, se está moviendo poco también el dólar australiano, pero con alguna amplitud de precios un poquito más fuerte que el resto de las monedas líderes, que en verdad están dando señales muy, muy débiles. En cuanto al dólar franco suizo, cotiza a 0.93.88 con tendencia bajista, el gráfico de 4 horas, el precio quebró el día viernes, una línea de tendencia alcista, tras lo cual realizó un pullback y ahora se dirige a su primer soporte en la zona de 0.93.65, a la cual sigue 0.93.25, 0.93 y 0.92.75. Al alza 0.94.20, 0.94.65, un nuevo pullback sería a la línea de tendencia proyectado en las próximas dos velas de 4 horas, pero todo indica que el dólar va a seguir cayendo ante franco en la sesión americana. Los indicadores justamente dan cuenta de esta posibilidad, con momento en una fuerte señal bajista, al igual que RSI que ha cruzado su línea media buscando esa zona de sobreventa y estocásticos con una señal bajista totalmente confirmada. El dólar peso mexicano, en tanto cotiza 12.09.45, con tendencia bajista gráfico de 4 horas, el precio llegó por segunda vez en dos días a 12.08, que aparece con un soporte a lo importante, pero muy cercano al precio actual, con nuevos soportes en 12.06, 12.01.70, mínimo el día 11 de abril y 11.98. En dirección alcista, 12.12, 12.16, 12.20 son las zonas para tener en cuenta. Muy parecido el gráfico del peso dólar, del dólar peso mexicano, para bien decir, al del dólar ante el dólar caradiense. Muy similares, claro, ambas monedas se mueven muy parecidas por su comportamiento vinculado al petróleo. Los pares cruzados, el EURGEN, 127.92, con una tendencia algo lateralizada, pero con sesgos bajistas en el gráfico de 4 horas, con objetivos en dirección a la baja, justamente en 127.50, 126.95, 126.35, en dirección alcista, 128.30, 128.70 y 129.35. Los indicadores con algunas señales alcistas, pero todavía sin confirmar ninguna de ellas, solamente el QI de 128.30 máximo del día hasta el momento, le va a dar más movimiento alcista al EURGEN, que por ahora se mantiene muy estable. Finalmente, el par LIBRA-GEN cotiza 151.75, con una tendencia totalmente lateralizada del gráfico de 4 horas, aún más ligera señal alcista, avalada por indicadores en esa dirección, que tiene su primer objetivo en 152.20, luego 152.90 y 153.40. En cada la baja, 151.40, 150.80 y 150.15, muy amplios los movimientos, pero claro, también son muchos los puntos que realiza por día este par, que, insisto, por ahora se mueve muy lateral, pero que en cualquier momento, ante una recuperación del YEN, ante un crecimiento de la LIBRA, cosa bastante probable, ambas, ante el dólar, puede dar muy buenos puntos en las próximas horas. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones, un muy buen comienzo de semana, nos vemos mañana mal.